¿Qué es la guía clínica para atender? Especializada precisamente para atender más fácilmente a la población, que las personas, el personal esté capacitado en ello. Entonces se trata también de apoyar en lo que sería la prevención del suicidio, la detección de depresión, los abusos en las sustancias para poder intervenir a tiempo. ¿Qué es la guía clínica para atender? Detectando, abordando desde su campo de acción.